¿Qué es el referente europeo en innovación? Con Inovasc y las instituciones y las empresas, Vascas al Frente está haciendo un gran esfuerzo colectivo para ser un referente, el referente europeo en innovación. Eso exige un sistema educativo que cultive la creatividad. La creatividad no puede desarrollarse, no puede enseñarse a alguien a ser creativo, pero que se trata de crear las condiciones para la creatividad innata pueda florecer y que no se anule o disminuya. Y en ese sentido, las propias actitudes innovadoras, la propia innovación en el sistema educativo nos ayudará a encontrar formas de fomentar esta creatividad. Y en esto, yo creo que este proyecto tiene su sitio. En lograr un sistema educativo innovador con conocimientos básicos importantes, ciertamente, en mi opinión, será facilitado cuanto más nos abramos al mundo, cuanto más veamos formas diferentes de hacer las cosas y cuanto más entendamos que no hay una forma única de aproximar los problemas. Pero, insisto, abiertos al mundo sin olvidar las raíces. Esta sería la síntesis de una educación firme en los contenidos y abierta a la innovación. Esto sería una actitud innovadora. Los alumnos deben salir del sistema educativo convencidos de la necesidad de aprender durante toda la vida y de estar siempre abiertos a otras formas de aprender. Que eso es la actitud innovadora, crear valor de forma diferente. Y la propia innovación del sistema es la que también permitirá que estas actitudes innovadoras se logren. Es una sociedad que se preocupa de la innovación, que se preocupa de cómo adaptarse a los cambios, que se preocupa de formas diferentes de hacer las cosas, que se preocupa de formas diferentes de aprender, que se preocupa de lo que ocurre en los confines del conocimiento, tanto en lo social como en lo científico-tecnológico, que se preocupa en que el desarrollo no solo sea, por decir así, económico y científico-tecnológico, sino que contribuye al desarrollo integral de la persona. Una sociedad que hace todo eso, crea al hacerlo un clima de creatividad, de innovación, de excelencia, en el tratamiento de todos los demás problemas, que va a afectar como por osmosis a todas las demás actividades, enriqueciendo a la sociedad. Esto es una misión a la que Hakiunde, como Academia de las Ciencias, Artes y Letras, está entusiásticamente contenta de poder colaborar. Gracias. 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 Gracias.